El plan de renovación urbana insistía un poco en estos nuevos espacios que un poco necesitan los jóvenes. Y así como habían tomado algunos otros lugares de la ciudad no adecuados para eso, se empezó a diseñar junto a ellos este hermoso parque. Bueno, todas las actividades que se hacen aquí son libres y gratuitas, así que pueden venir tanto a observarlos como a participar de las actividades. Para hacerlos, paulatinamente les estamos pidiendo que se inscriban, lo pueden hacer aquí personalmente o a través de la página web de la municipalidad, www.ciudademendoza.gov.ar. Es un trámite muy sencillo de aceptar las normas de convivencia que hay aquí dentro del parque y venir sencillamente a disfrutarlo. Todos los días está abierto, incluso los fines de semana de 10 a 22. Tenemos inscriptos 600 jóvenes en general, la mayoría son de Guaymallén, de Las Heras y de Capital, esos son los tres principales lugares. Lo pueden seguir haciendo, la inscripción está abierta y la pueden hacer cuando quieran.